El objetivo de mi visita es verificar el reinicio de las obras en Abancay del gobierno regional de Aburímac. Hemos verificado tres obras, una de ellas el colegio que está a mi espalda. Verificamos que estas obras son por administración directa. Verificamos que el gobierno regional está llevando como muy buen ejemplo las obras por administración directa. Se ha verificado que las obras se están cumpliendo de acuerdo al cronograma. Estamos verificando la buena calidad de los materiales que vienen ejecutando en las obras, que vienen utilizando en las obras y también la buena organización que hay a nivel interno entre el personal técnico y personal administrativo. Estoy muy contenta de haber visitado estas obras y verificar el buen avance que viene elaborando el gobierno regional de Aburímac. 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 dedicate. Gracias por ver el video.